muy graves, muy graves problemas para un ídolo americanista. Así es, mi querida Cristal, ya estoy de regreso y hay una acusación contra Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista denunciado por violación en grado de tentativa por parte de su media hermana, Fabiola N. La denuncia fue presentada hace una semana ante el Ministerio Público Estatal y se encuentra en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Morelos los problemas que persiguen Cuauhtémoc Blanco.